¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 Hiciste uno, pero en el gol del hueso, ¿cuánto hay tuyo? La verdad hay más del técnico, porque estuvimos viendo que esta zona, siempre los últimos hombres se quedaban mucho al pase. Entonces en el primer tiempo le dijimos, vamos a hacer una más larga, y justo me quedo ahí, y la hice larga y se la dejó esa justo ahí. ¡Nah, no! ¡Es de los dos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!